Al compás del cha-cha-cha, el cha-cha-cha del hype, que gusto dan los spoilers cuando se tiene hype. Gran semana de anuncios, día 3. Bienvenidos al tren de hype. Menudo hype tenemos montado con todos los productos que han anunciado para lo que resta de año 2017 y la primera mitad de 2018. De repente han anunciado un montón de cosas, algunas de las cuales ya se esperaban, algunas de las cuales ya se sabían y algunas de las cuales son completamente sorprendentes porque nadie se lo esperaba en este momento. Voy a repasar todos los anuncios que hicieron viendo los productos que va a lanzar With Us Over The Coast, relacionados con Magic the Gathering, desde ahora hasta el verano de 2018 por orden cronológico. Algunos ya lo sabíamos de antes, otros son nuevos de este anuncio, pero antes de empezar tengo que decir que el vídeo que grabaron para acompañar el artículo en el que anuncian todos estos productos es fantástico. Les quedó un vídeo divertido, informativo y estupendo que os recomiendo ver, tenéis el enlace en la descripción de este mismo vídeo, así que verlo que seguro que es más interesante y más divertido que este que estoy grabando yo. Bueno, empezamos con los productos. El 8 de julio sale Out of Devastation, la ampliación pequeña del bloque de Ammon Kit, que estará protagonizado por Nicol Bolas. Nicol Bolas con el alineamiento del segundo sol llega al plano y bueno, como indica el propio nombre de la expansión, Out of Devastation, la hora de la devastación, pues creo que no van a pasar cosas bonitas, si no va a hacer un guate que Nicol Bolas al llegar, sino que va a empezar a cargarse cosas, posiblemente algún planeswalker de Game Watch que le tenemos unas ganas, le tenemos unas ganas de que se cargue alguno, ¿verdad? Todos, pues a ver si sucede. El 25 de agosto sale Commander 2017, cuatro mazos tribales para Commander, uno de ellos ya se filtró, sabemos que está dedicado a dragones, falta por conocer los otros tres mazos, qué tribus serán, pueden ser ángeles, pueden ser fragmentados, pueden ser elfos, no lo sabemos, pero lo sabremos poquito cuando empiecen los spoilers de Commander 2017. El 29 de septiembre sale Ixalan, la ampliación grande del último bloque de dos sets. Ixalan tendrá como protagonistas a piratas encabezados por Braska y dinosaurios, sí, sí, dinosaurios, piratas y dinosaurios juntos en el mismo set, porque es más importante el hype que la precisión histórica. Estas son dos cosas que le pedían a Maro en su blog de Blogatog desde hace mucho tiempo muchísimos jugadores. Un set de piratas, un set de dinosaurios, se lo pedían, se lo pedían, se lo pedían, pues aquí tenéis vuestro set de piratas y dinosaurios, hombre, callaros de una vez. También le pedían mucho un set ambientado en Egipto y ya lo tuvieron con Amonken. Así que las cosas que se le piden mucho a Maro a través de sus redes sociales al final acaban viendo la luz muchas veces. Entonces, otra cosa que le piden mucho, pues le piden mucho un retorno a Kamigawa. Es posible que ahora que acabamos con los bloques y van a ser sets únicos, que veamos un retorno a Kamigawa o un set ambientado en mitología japonesa o algo así. Así que ya sabéis, si queréis ver algo en Magic, se lo pedís a Maro y él lo hará posible dentro de sus posibilidades. De hecho, sus posibilidades son bastantes porque ahora vamos a ver que ha hecho posible cosas que no se veían posibles. El 10 de noviembre sale Duel Deck Goblins contra Merfolk. Trasgos contra Tritones. Un Duel Deck con dos tribus muy típicas de los inicios del Magic. Ya en Alfa y Beta había Trasgos y había Tritones. Así que puede ser un Duel Deck interesante. En fin, uno más. El 17 de noviembre, Iconic Masters. Una nueva serie de Masters, en este caso, enfocada en criaturas icónicas del Magic. Pues eso, dragones, ángeles, demonios, vampiros, ese tipo de cosas. Este set lo veremos un poco en Hascon a principios de septiembre, cuando se juegue en principio sin spoilers ni previews, sin que nadie sepa qué cartas hay en el set, aunque lo pongo bastante en duda porque va a haber filtraciones seguro porque Wizards es bastante incapaz de que no se le escapen ningunas cartas. Así que probablemente antes de Hascon sabremos de qué va a Iconic Masters, pero sale a la venta después en noviembre. ¡24 de noviembre! ¡Chun, chun, chun! No, no que es noviembre. Bueno, From the Vault Transform. 15 cartas de doble cara. Veremos ahí 15 cartas famosas de Magic de doble cara. Delbert of Secrets. Jay's Prodigy of Vibrin. También posiblemente cartas de doble cara. 15, From the Vault. Eso es. También el 24 de noviembre sale Explorers of Ixalan, que va a ser una cosa rara. Va a ser un juego multijugador con cuatro mazos de 60 cartas, todo reprints, ninguna carta nueva, lo cual es extraño, es un producto de Wizards. Y va a ser, dicen que una mezcla entre Magic y juego de mesa, no va a ser puramente juego de mesa de cartas, multijugador. Y, bueno, una continuación más de un producto de estos casuales, multijugador, tal como en su momento sacaron Plane Chase o sacaron Arch Enemy. Y habrá que ver de qué va, pero el precio es bastante alto. El precio recomendado son 65 dólares. Así que, siendo reprints, ya más le vale que haya alguna carta interesante o que haya algo interesante ahí, porque el producto barato no va a ser. Y posiblemente el gran bombazo del anuncio, por lo menos lo que casi nadie se esperaba, es lo siguiente. El 8 de diciembre sale... Unstable, el tercer unset, la tercera expansión humorística de Magic. Pero, ¿qué ganas teníamos? Yo, por lo menos, tenía unas ganas de que saliera una continuación de Ungluth de 1998 y Unhinged de 2004. Tenía unas ganas tremendas. Han pasado 13 años, 13 años hasta que salga el tercer unset. Que, de hecho, se diseñó en su momento el Ungluth... Unhinged 2, perdón. Se diseñó Unhinged 2 y se canceló en el último momento y nunca llegó a ver la luz. Pues ahora, 13 años más tarde, sale Unstable. Maro es una cosa que viene diciendo desde hace años que tiene muchísimas ganas de que saliera un tercer set humorístico. Y muchos jugadores también teníamos ganas. Así que tengo grandes esperanzas en eso. Además, yo tengo una colección que empecé hace poco, pero la voy completando poco a poco, de cartas de borde plateado. Y este tercer set humorístico me fastidia un poco, porque el álbum se me ha quedado sin espacio. Con Ungluth, con Unhinged, con las cartas de borde plateado de especiales de Navidad, que voy consiguiendo poco a poco porque están bastante caras. Pues ahora no tengo espacio para otra expansión grande. Voy a tener que pillarme un segundo álbum igual o algo así. Además, también me van a sacar tres en Haskell. Tres cartas muy especiales con temática de otros productos de Hasbro. Que esas sí que van a ser carísimas. No creo que las conozca, pero eso me voy a tener que pillar un tercer álbum. Pero no me importa, porque vamos a ver un set humorístico de Magic. Para los que no conozcáis cómo fue Ungluth y Unhinged en su momento, estos sets humorísticos son cartas que no son legales en torneos. Eso para empezar, tienen borde plateado. Pero toman muchos elementos de Magic y hacen parodias de cartas, parodias de mecánicas. También toman algún elemento de la cultura popular fuera de Magic y lo introducen en el juego. Y entonces el diseño es muy divertido. Cada carta tiene un montón de guiños a cartas pasadas, a chistes, bromas. Entonces cada carta hay que verla con atención porque cada carta tiene detalles de cualquier tipo. Es lo inesperado. Además, las ilustraciones suelen estar muy bien. Rompen muchas normas de diseño. Las ilustraciones se salen del espacio. Los marcos son diferentes. Todo, 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 todo es diferente. Puede haber bromas y cosas graciosas y parodias en cualquier elemento de la carta. Así que la verdad, tengo muchísimas ganas de ver a Unstable. No tanto como Maro para ponerme así así, pero bueno, tengo muchas ganas de verlo. Además, en cada set de borde plateado incluyen un ciclo de cinco tierras básicas de Full Art. En Angluth salieron las primeras tierras Full Art de la historia de Magic. Y en Angluth salió el segundo ciclo con esas tierras de John Abon que se extiende la ilustración hasta el borde mismo que son preciosas. Y en Unstable probablemente también saldrá un ciclo de tierras básicas así. Y si quieren hacer algo diferente, siguiendo la progresión de los dos unsets anteriores, posiblemente sean tierras de Full Art, pero sin borde. Es decir, que el dibujo se extienda hasta el extremo mismo de las cartas, que no haya borde. Que es algo que ya intentaron en alguna ocasión, pero que no fueron capaces, pero que ahora sí que pueden ser capaces, creo, por la tecnología de impresión. Así que aquí lo dejo. Ciclo de cinco tierras básicas con dibujos preciosos hasta el mismísimo borde. Es decir, que no haya borde ni negro, ni blanco, ni plateado, ni de ningún color. Y puede ser precioso. El 19 de enero sale Rivals of Ixalan, la última ampliación pequeña, la segunda parte del bloque de Ixalan. Antes de dar paso a las ampliaciones, todas grandes y sin bloques, cada ampliación va a ser su propio mundo. Se pueden repetir mundos, pero vamos, no va a haber los bloques ni va a haber sets pequeños. Así que habrá que disfrutar del último set pequeño y esperemos que se vayan por la puerta grande. Y el 16 de marzo, Masters 25, el famoso simbolito este no es del corset del verano, sino que es de una nueva edición Masters. Masters 25 va a tener cartas de los 25 años de historia de Magic the Gathering y va a ser una nueva vuelta de tuerca al concepto de Masters. En este caso no sabemos lo que puede incluir, no sabemos a qué tipo de juego, formato va a estar orientado. Pero lo que sí parece claro es que se abrió la veda de los Masters completamente y a partir de ahora vamos a tener uno o incluso dos al año, lo cual se puede llegar a hacer un poco cansino. Pero bueno, en el año de 25 aniversario se les permite todo, ¿verdad? Además, esta puede ser una ocasión perfecta para arreglar un error que cometió Wizards hace muchísimos años, en el año 95 creo, y que en algún momento tendrá que corregir y tendrá que hacer un cambio grande, que a alguna gente no le va a gustar, pero que la mayoría de la gente deseamos que lo haga, y en algún momento lo va a tener que hacer, sea este año, sea dentro de 5 o sea dentro de 20 años, en algún momento va a tener que abolir la lista reservada. La Reserved List es algo que está lastrando mucho Legacy y está lastrando bastante Magic, y en algún momento Wizards la va a tener que abolir. Y esta es una ocasión perfecta, es que la pintan calva. Máster 25, que hagan una abolición ordenada de la Reserved List, o que la anuncien para el futuro, hacerla poco a poco, en un plazo de 3, 5 años, sin problema, pero sería bonito que en este Máster 25 incluyeran algunas de las cartas que están en la Reserved List. No hablo de los Moxes o el Black Lotus, o este tipo de cartas que están salidas de Máster, tanto en precio como en poder, pero hay muchas cartas que no son tan buenas, las cartas que están en la Reserved List, pues de pura casualidad, por un error como digo, y que en algún momento las tendrán que reimprimir para darle vidilla a Legacy, o cambiar los formatos completamente. Así que Máster 25 puede ser una oportunidad de hacer esto, aunque posiblemente no lo hagan, pero bueno, uno puede soñar, ¿no? 27 de abril, Dominaria. Regreso al plano original en el cual empezó Magic. Volvemos a Dominaria en abril. La primera expansión del nuevo Paradigma sin bloques de solo expansiones grandes. Volvemos a Dominaria y dicen que va a tener un aire old school, es decir, que va a parecer un poco el juego tal como era en sus comienzos. Veremos la impresión de cartas como Lightning Ball, Janover Elves, que son cartas que ahora ya no quiero tener en Standard Wizards. Hará un guiño a los jugadores antiguos en ese sentido. ¿Cómo encajarán un regreso a Dominaria en el hilo de historia que están llevando con el Gatewatch y todo esto? ¿Será un paréntesis? ¿Será un set sin Gatewatch y sin nada de esto? Pues la verdad, tenemos un montón de ganas de regresar a Dominaria. También es una cosa que los jugadores pedían, pedíamos, desde hace mucho tiempo. Y vamos a verlo en abril, pero tenemos que esperar todavía 10 meses. Y por último, el 20 de julio sale el primer Core Set, la primera edición básica desde Magic Origins. Después de esta pausa que hicieron y que ahora han corregido. La van a llamar Core 2019. El nombre no es muy original, Core de Core Set 2019. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué 2019? Si sale en 2018. ¿Por qué no lo llaman Core 2018? Si es que además, otros productos le ponen en el nombre el año en el que salen. Por ejemplo, Commander 2017 sale en 2017 y se llama Commander 2017. Entonces, Core, si sale en 2018, ¿por qué no se llama Core 2018? ¿Por qué le ponen el nombre del año siguiente? No lo entiendo. Puede ser porque ese set va a estar presente en estándar todo el año 2019, ¿vale? Para que no parezca que es viejo, pero es que, en fin, tendría más sentido ponerle el nombre del año en el que sale. Y ahora me vais a permitir que durante un minuto haga un recuento de los productos que van a salir en este año 2017. Tanto los que salieron ya, como los que han anunciado y que van a salir antes del final de año. Pero tengo que ver por la chuleta porque son tantos que no me los sé de memoria. Pero, atención, en el año 2017 salen... Eter Revolt, Model Master 2017, el Duel Deck Mind vs. Might, Amonkett, Commander Anthology, Archenemy Nicole Bolas, Out of Devastation, Commander 2017, Ixalan, el Duel Deck Goblins vs. Merfolk, Iconic Masters, From the Vault Transform, Explorers of Ixalan y Unstable. Wither, 14 productos. ¡14 productos en un año! Yo me preguntaba en el vídeo de ayer si Wither sería capaz de romper la barrera de los 12 productos en un año. Sacar más de un producto al mes. Si han sacado 14, un producto cada tres semanas y media o algo así, esto es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Qué quieren? ¿Arruinarnos a todos completamente? Sí, ya sé que no todos los productos son para todos los jugadores. Y es cierto, yo por ejemplo paso de Commander, porque no juego Commander, paso de los productos multijugador y antiguamente compraba los Duel Deck, pero este año he decidido dejar de comprar los Duel Deck, así que tampoco me interesan. Pero, en cada producto siempre hay alguna carta que te va a interesar. Sobre todo si juegas Legacy, en cada producto siempre cuelan, hay una o dos cartas que se pueden jugar en Legacy y entonces tienes que conseguirlas. Y además, cada producto tiene su periodo de Previews, su periodo de Anuncio, su periodo de Hype. Y el problema de tener 14 productos, de tener más de un producto al mes, es que vivimos en un Hype continuo. Es decir, sale a la venta un producto y ya estamos anunciando el siguiente y viendo las cartas para el siguiente. Y cuando sale a la venta ese, ya estamos empezando a hablar del siguiente y viendo las cartas para el siguiente. No hay momento de pausa, no hay momento para disfrutar de los productos cuando salen. Vivimos en un Hype continuo y cuando se vive en un Hype continuo, pues no se disfruta nada. O eres un niño a las favelas esnifando pegamento todo el día, que sí, es una manera de ser feliz. Pero en cuanto a Magic, tantos productos, yo la verdad, preferiría que echaran un poco el freno y que salieran menos para tener más tiempo de disfrutarlos. En los orígenes, durante muchos años, hasta hace relativamente poco, salían 5 o 6 productos al año. Y ya era suficiente, es decir, salían los 4 sets y luego salía un Dual Deco 2 y ya está. Y cada 2 o 3 años salía un producto especial. Pero es que ahora tenemos productos especiales todos los años. Ahora tenemos Masters todos los años. Tenemos 2 Dual Decks todos los años. Tenemos demasiados, demasiados productos. Por ejemplo, en 2017 vamos a tener 4 sets de Standard, vamos a tener 2 Masters y vamos a tener el Unstable. Es decir, son 7 sets, que no son productos tipo Commander, que son unos mazos prehechos o juegos multijugador, que te compras la caja. No, no, son 7 sets que se compran mediante sobres, que tienes que comprarte bastantes sobres o una caja para conseguir las cartas básicas, etcétera, etcétera. 7, 7, es más de 1 cada 2 meses, es una barbaridad. Es que si seguimos con este ritmo de hype y anuncios continuos, nos va a dar un lapso cerebral a todos. Nos vamos a morir aquí de la emoción y del hype. Así que me gustaría que a partir de 2018, celebrando el 25 aniversario, que reflexionaran un poco, pusieran un límite. Yo creo que con 10 productos al año ya es más que suficiente, porque si no, eso, nos vamos a quedar todos tiesos. Jugar a Magic es la mejor dieta que existe, porque no hay dinero ni para comer. Y en fin, que mañana dicen que anunciarán cambios en el juego organizado. ¿Tendremos temporadas según años naturales? ¿Tendremos un Pro Tour de verano coincidiendo con el core set de formatos como Modern or Legacy? ¿Le darán un hachazo a los jugadores profesionales pese al Pay de Pros del año pasado? Dicen que el anuncio va a ser algo relativamente pequeño, pero que es algo que los jugadores piden desde hace mucho tiempo. ¿Volverán los Player Rewards? ¿Nos mandarán cartas a casa dependiendo de cuántos torneos vayamos a jugar a las tiendas? ¿O pondrán algún tipo de enlace entre el juego físico y Magic Online para que si juegas mucho a uno, te dé algún tipo de ventaja o recompensa en el otro? Lo veremos mañana. Si es un anuncio suficientemente importante, grabaré un vídeo. Y si no, pues este será el último de esta gran semana de anuncios, porque la verdad, esto de vídeo diario es agotador también. Pero venga, de momento todos los anuncios son buenos, todos los jugadores estamos contentos, nadie protesta, esto no parece Magic, esto parece otra cosa. Así que disfrutémoslo mientras dure y nos vemos en el siguiente, sea cuando sea. Pasadlo bien.